Presentando su show de juego aquí en el Maya Palas Puerto Peñazco Keeping you the fire show right here at Maya Palas Rapid Point Tenemos a dos de sus amigos de su equipo de actividad We have two friends from the activist staff Estamos a punto de comenzar este show They are about to start the fire show Todo el mundo por favor detrás de la línea de sillas No crucen la línea de sillas dot casas ... Oh, y si ustedes pudieran creer que no osaic Pancha López Pancha López Pancha López Pancha López Pancha López ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!